Hoy queríamos, desde la candidatura de la que formo parte dentro del proceso interno del Partido Socialista Obrero Español en Torralavega, queríamos seguir ahondando en algunas de las propuestas que ya habíamos anunciado y que vamos a detallar en profundidad, en este caso en tres bloques, el tema de las políticas medioambientales, las políticas sociales y las políticas fiscales, además de hacer algún otro tipo de propuesta de ámbito orgánico, interno y también de ámbito formal. Para empezar, decir que todas las propuestas que planteamos en todos los aspectos y de forma transversal, el empleo es una prioridad, la generación de empleo siempre es una prioridad al ser el principal problema de Torralavega desde el ámbito local y siempre se tienen en cuenta en las propuestas las posibilidades de creación de empleo. Empezando por las políticas medioambientales, lo dividimos en dos bloques, este aspecto, las políticas medioambientales, el primero es la lucha contra el cambio climático, un problema también de tipo global en el que aquí queremos promover la movilidad sostenible, incentivar el uso de las energías renovables y colaborar con la industria en los cambios necesarios dentro de los procesos de reactivación industrial para facilitar la lucha contra el cambio climático desde el aspecto local, porque entendemos que un problema global también se puede atajar desde lo local. La otra vertiente de las políticas medioambientales son las políticas medioambientales en sí como generadoras de empleo y aquí proponemos una apuesta decidida por la eficiencia energética y las energías renovables, el incentivo a la economía local y a los productos ecológicos para que eso suponga también una generación de empleo en el ámbito municipal, la apuesta también por la economía circular para que en todos los procesos productivos los desechos y los residuos puedan ser reutilizados en otros procedimientos para que también generen empleo, la apuesta en valor de aquellos espacios naturales de Torralavega que pueden ser puestos en valor para generar empleo ya sea en sí mismo como recurso natural o como recurso turístico o patrimonial como son el Parque de la Viesca, el Dobra o el Río Besalla, su paso por el término municipal y por último también como generador de empleo también lo es la movilidad sostenible. En cuanto a las políticas fiscales y también desde la afirmación de que se puede generar empleo en todo tipo de políticas proponemos y defendemos una fiscalidad progresiva efectiva que sepa responder a las necesidades de cada persona y en cada momento. Una fiscalidad encaminada a incentivar el respeto por el medioambiente, también en concordancia con las propuestas políticas anteriores. Una fiscalidad en sí generadora de empleo estable y de calidad. Unas tasas y precios públicos acordes con la realidad social, el servicio público y el medioambiente. Y una política económica participativa, transparente y realista con las prioridades y a la vez eficaz. En cuanto a las políticas sociales, también una bandera del socialismo y el último de los tres bloques políticos que queríamos hacer referencia hoy, el PSOE tiene que estar cada vez, si cabe, más cerca de la infancia, de los jóvenes, de los mayores, de las personas dependientes, también de las personas LGTBI y de los migrantes. Dentro de las propuestas políticas sociales, defendemos una actualización de las mismas y en un proceso que tiene que ser redefinido dentro de una participación con colectivos sociales y en el que se priorice los derechos sobre lo asistencial. Frente a la exclusión, proponemos que se trabaje aún más por la inclusión y la integración de todos los ciudadanos y ciudadanas de Torralavega. Y a título de ejemplo, como ejemplo, una de las propuestas que proponemos, y en línea con lo que habíamos defendido recientemente en otra rueda de prensa, con el que la ciudad de Torralavega tiene que ser sostenible en tres aspectos, uno de ellos será el social, proponemos que se trabaje mucho más en la accesibilidad. Ahí, como una propuesta concreta, es la creación de un consejo sectorial municipal de accesibilidad, porque creemos que Torralavega tiene que ser una ciudad no excluyente y una ciudad sostenible en lo social, y la accesibilidad es uno de los temas que se debe de mejorar en la ciudad de Torralavega. Fuera de los tres aspectos de estas tres políticas, fiscal, medioambiental y social, también queríamos hacer hoy propuestas de otro tipo, propuestas internas de partido y propuestas orgánicas y funcionales, y son varias de ellas. La primera es la propuesta de revolucionar la dinamización de la Casa del Pueblo de Torralavega. La sede del PSOE de Torralavega en los últimos años ha estado cargada de actividades prácticamente todos los meses, está abierta los siete días de la semana, de lunes a domingo, es posiblemente la única sede de Cantabria que esté abierta todos los días de la semana, y aún así queremos revolucionar la dinamización de la utilización de la Casa del Pueblo. Otro aspecto también importante es la prioridad que le vamos a dar a la formación de los militantes y de los cargos públicos del Partido Socialista, y la formación es una de las áreas que más destacada va a estar dentro de las propuestas que haremos con la candidatura a la nueva Comisión Ejecutiva Municipal de la Agrupación Socialista. Y después, dos políticas socialistas a las que queremos darle muchísimo más impulso y atención, como son la laicidad. Creemos que el Partido Socialista y el Partido Socialista de Torralavega tienen que ser 100% laico, defender la laicidad con todas sus consecuencias. Y la otra política socialista que queremos impulsar y darle especial atención es la memoria histórica. La memoria histórica, como todo el mundo sabe, se avanzó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía queda muchísimo recorrido por hacerla efectiva, y también es una de las propuestas que vamos a defender dentro de esa candidatura, que el próximo domingo 26 los militantes de Torralavega podrán decidir sobre el futuro del partido. Por último, y en línea con algunas de las afirmaciones que se han hecho en las últimas semanas, queríamos matizar varias cosas. La primera es que todas estas propuestas que hemos hecho en estos últimos días, en las últimas semanas, en esta campaña interna del Partido Socialista, las propuestas que hemos hecho anteriormente en cuanto a la gestión de los servicios públicos o las políticas que en el día de hoy hemos avanzado de fiscalidad, medioambiente o políticas sociales, están adaptadas a lo local, a Torralavega, pero están basadas, en gran parte, la mayoría de ellas, en las propuestas políticas de las resoluciones del 39 Congreso Federal, 39 Congreso Federal en el que salió elegido de nuevo Pedro Sánchez, con lo cual nos sorprende, o más bien nos alarma, de forma significativa, que a la otra candidatura le sorprendan algunas de las propuestas que estamos haciendo, porque son en consonancia con las políticas que el partido a nivel federal y a nivel regional está defendiendo y desconocemos si es por falta de conocimiento por la otra candidatura las mismas o si el hecho de no tener propuestas políticas concretas a la otra candidatura le sorprende las que nosotros hacemos. Por otro lado, en cuanto a las primarias para la elección del candidato o candidata a la alcaldía de Torralavega en las próximas elecciones municipales de 2019, decir que nosotros no tenemos ni la más mínima duda de que se tienen que celebrar. La agrupación de Torralavega, sus militantes, tienen que poder decidir quién quieren que sea su candidato o candidata en 2019 a la alcaldía de Torralavega y ahí hay que incidir que en Torralavega ya fuimos pioneros al hacer unas primarias en 2014 que no tenían por qué haber sido necesarias, pero que se hicieron, destacar ahí el compromiso que tuvo Lidia Rusalmón con convocarlas y entendemos que no compartimos para nada las afirmaciones que el otro candidato ha hecho hasta el día de hoy en el que ya tenía precomprometido un candidato concreto a la alcaldía de Torralavega. La candidatura de la que yo formo parte, la candidatura que defiendo y con la que nos presentaremos a este proceso interno, frente a compromisos o ataduras previos a su elección, creemos que las primarias a la alcaldía se tienen que celebrar sí o sí y la decisión de la militancia en este aspecto, cada vez la militancia quiere tener más participación y más voz. La decisión de la militancia en este aspecto no puede estar secuestrada de antemano. En cuanto a la lista municipal, y como ya hemos dicho varias veces, un error en cuanto a la conformación del actual grupo municipal o la lista municipal con la que concurrimos en 2015 fue la falta de trabajo, la falta de consenso, la búsqueda de una lista que fuese de máxima aceptación dentro de la militancia. Insistimos en recordar que cuatro de cada diez militantes no estaban conformes con ella y nuestro compromiso en este aspecto, en esta línea, es buscar el máximo consenso dentro de la militancia para conseguir esa candidatura municipal de 2019. No solamente ya el cabeza de lista que tenga que ser elegido por primaria, sino la lista en sí debería de tener como mínimo, como mínimo, y vamos a ponernos el suelo para ello, es que tenga el consenso mínimo de dos tercios de la militancia, intentando buscar el máximo consenso posible, el máximo objetivo. También dentro de lo que es la función y la actividad de los cargos institucionales, vamos a proponer la rendición de cuentas estable de todos los cargos institucionales, ya sean de entidades locales menores o del Ayuntamiento de Torlavega. Los concejales y el alcalde o portavoz, en su caso, deben de rendir cuentas como mínimo una vez al año, también en la línea de las políticas que marca el partido a nivel federal y regional, y esa rendición de cuentas tiene que ser abierta en asambleas abiertas a la ciudadanía, simpatizantes, militantes y cualquier interesado en esa rendición de cuentas. Por último, también en estas propuestas, insistir también en otra discrepancia que tenemos con la otra candidatura que a día de hoy se conoce de cara a este proceso, y es la duplicidad de cargos orgánicos en el ámbito local y en el ámbito regional. Aquí tampoco compartimos para nada que sea posible que algunas de las tres personas, compañeros y compañeras de Torlavega que forman parte de la ejecutiva regional, vayan a formar parte de la candidatura o de la posible ejecutiva municipal saliente desde la próxima asamblea. Entendemos que en ese caso también se debe de rectificar, así como en el caso de las primarias y en la línea también de las políticas federales acordadas en el Congreso Federal, si bien sí es posible estatutariamente que formen parte de la misma, pero entendemos que ahí se debe de conocer de antemano si hay un compromiso real o no, de que esas personas se acaban formando parte de la ejecutiva municipal, van a renunciar a la ejecutiva regional. Nosotros entendemos que no deberían de formar parte de dos ejecutivas, que un militante tiene que tener un cargo orgánico máximo y un cargo institucional como máximo, y creemos que la militancia debe saber antes de esa asamblea si las personas que formando parte de la ejecutiva regional van a formar parte de la candidatura de Bernardo Burstillo, en caso de salir elegidas van a renunciar o no a la ejecutiva regional. Y por último, animar a todos los militantes y simpatizantes, si así les interesa, a que el próximo martes, día 21 de noviembre, se acerquen a la sede del Partido Socialista en Torlavega, a la Casa del Pueblo, porque ese martes, a las 7 de la tarde, vamos a presentar a todos y todas, cada uno de los compañeros y compañeras que forman parte de la candidatura, que yo tengo el placer de encabezar, esa candidatura que el próximo domingo 26 de noviembre los militantes de Torlavega tienen que elegir el futuro del partido, no solamente las personas y el equipo que van a dirigir el partido, sino el futuro del Partido Socialista en Torlavega. E invito a todos los militantes a que acudan el próximo martes, día 21, a partir de las 7 de la tarde, a esta sede del Partido Socialista, en la que personalmente yo les presentaré a todos y todas los compañeros que forman parte de mi candidatura.